Perfecto, perfecto. Estamos en vivo. Primero que nada, les doy la bienvenida a esta clase que es en vivo de Aprendiendo Medicare. Mi nombre es Walter Bernoulli, agente de seguros especializado en Medicare y voy a asegurarme que todo esté en orden con respecto a la clase. Espérenme solo un segundito. Antes de continuar, ahí estamos. Vamos a ver. Vamos a ver si salió. Todo está coordinado. Ir a canal. Perfecto. Espérenme solo un momentito. Ahora sí. Perfecto, estamos en vivo. Vamos a ver el sonido. Ahora sí. Perfecto, estamos en vivo. Eso. Nuevamente, mi nombre es Walter Bernoulli y les doy la bienvenida a su canal Aprendiendo Medicare. El día de hoy vamos a responder a la pregunta cómo funciona Medicare. Es una clase muy detallada y pues que sé que les va a hacer de mucha, mucha, mucha ayuda. Ok. Si es la primera vez que nos visitas en nuestro canal de YouTube, no te olvides de suscribirte. Apóyanos, ayúdanos con tu suscripción y después de la clase, después de la clase, puedes darle clic al botón donde dice hacer mi cita para que puedas hacer tu cita. Así es que estás interesado en nuestra asesoría. Ok. Y como dijo el dermatólogo, nos vamos directo al grano. Perfecto. ¿Cómo funciona Medicare? Recordarte que la presentación es en vivo, así que si tienes preguntas, con mucho gusto van a ser respondidas. Y pues cualquier duda, nos puedes mandar un correo electrónico a walter arroba aprendiendomedicraft.com o llamarnos al número que aparece en la pantalla si quieres una cita telefónica o si quieres también, pues visitarnos en nuestra nueva oficina en el Doral. Muchas, muchos clientes dirán, Walter, mira, ya no veo la pizarra detrás tuyo. No, ¿por qué? Porque ahora la oficina se ha agrandado un poquito más y pues puedes venir a visitarnos y nos tomamos un café. Ok. Para conversar acerca de tu plan si es que eres nuevo en Medicare o de repente necesitas ayuda. Ok. Y pues donde estamos localizados, estamos localizados en la ciudad del Doral. Llámanos para hacer una cita presencial. Ahí está la dirección. Y si quieres tener acceso a más de 500 videos, no vamos a parar hasta hacer mil videos. Cuando aparezca el número mil en nuestra videoteca, vamos a celebrar. Muy chévere, pues, nuestro, ¿no? Llegamos a los mil videos sobre Medicare. Y también he escrito un par de libros referente a este tema que me apasiona, cómo elegir un plan de Medicare y entendiendo el Medigap disponibles en Amazon. El día de hoy vamos a responder a tres cosas, ¿sí? ¿Qué es Medicare? Las dos opciones que tienes cuando cumples 65 años, porque son solo dos opciones y qué opción elegir. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero también quiero hacer un pequeño descargo, ¿sí? Quiero hacer un pequeño descargo porque mucha gente dice, Walter, ¿sabes qué? No das precios porque esta clase es 100% educativa. El propósito de esta clase es educarte, brindar educación, más no cotizar. Si necesitas una cotización, ¿de acuerdo? Si necesitas una cotización, habla con tu agente. Y si no tienes agente, nos vas a llamar al número que aparece en la pantalla y con mucho gusto nosotros vamos a darte una cotización, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nada, yo no trabajo para el gobierno, no trabajo para Medicare o el Seguro Social ni ninguna entidad estatal. Soy agente de seguros independiente especializado en Medicare. No vendo a Maquer, mercado de salud, seguros, este, ¿cómo se llama? De carro, seguros de casa, nada. Medicare, dedicado al 100% a este tema maravilloso que es Medicare. Y pues, como dije, el propósito de esta clase no es, no tiene la intención de que tú elijas un plan de seguros, una compañía en particular, no. Esto es, esta clase te va a servir, te lo garantizo. Si tienes paciencia, si tienes mente abierta, lápiz y papel, esta clase te va a ayudar. Y si tienes preguntas, contacta a tu agente de seguros, contacta a tu agente de seguros. Y si no tienes agente de seguros, pues, tienes a un servidor, pues, aquí al pie del cañón para darte una mano en la elección de tu plan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es Medicare? Medicare, muy sencillo. Medicare es una aseguranza para personas de 65 años o más, ¿de acuerdo? De repente tú dirás, Walter, ¿sabes qué? Yo conozco de personas, yo conozco de personas que son menores de 65 años y ya tienen Medicare, ¿sí? Es porque hay casos especiales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú eres una persona que está deshabilitada por el Seguro Social por 24 meses consecutivos, ¿sí? El Seguro, el Seguro Social te envía tu tarjeta de Medicare, ¿sí? Entonces, por eso hay personas menores de 65 años deshabilitadas que tienen Medicare, ¿sí? Después, ¿qué más? De repente eres una persona menor de 65 con una condición renal que requiera diálisis o trasplante, también eres elegible para Medicare o quizá padeces de esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Si eres una persona que padece de esta condición, también podría ser elegible para Medicare, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo me puedo inscribir? Es una pregunta muy común. Te puedes inscribir, número uno, el periodo más común de inscripción es el periodo inicial de inscripción, que son tres meses antes de cumplir 65 años, ¿sí? Medicare va a empezar el primer, el primer día del mes, el primero del mes que cumple 65 años, pero puedes tú gestionar tu inscripción tres meses antes. También lo puedes hacer el mes que cumple 65 años o, en el peor de los casos, tres meses después de cumplir 65 años. A ese periodo de siete meses se le conoce como el periodo inicial de inscripción. Ahora, si por X motivos no pudiste inscribirte, porque se te pasó, se te olvidó, etc., puedes inscribirte durante el periodo general de inscripción que va a enero primero a marzo 31, ¿sí? Si te inscribes durante enero, empieza en febrero. Si te inscribes en febrero, empieza en marzo. Si te inscribes en marzo, si te registras en marzo, empieza en abril. Pero también tienes que ser consciente de que si te inscribes tarde, durante el periodo general de inscripción, ¿verdad? Que por lo general es el periodo para las personas que no se inscribieron a tiempo, está sujeto a una penalidad, a una penalidad, ¿de acuerdo? Ahora, para las personas que tienen aseguranza en el trabajo, es un caso diferente. Las personas pueden hacer su transición de la aseguranza del trabajo a Medicare, ¿sí? Durante un periodo especial de inscripción, donde siempre y cuando puedan demostrar que tienen aseguranza en el trabajo, entonces se les inscribió al Medicare pasado los 65 años sin penalidad, ¿de acuerdo? Hay un proceso que vamos a mencionar más adelante. Ahora, otra pregunta, ¿cómo me pueden inscribir, Walter? Yo he escuchado que Medicare es automático. Bueno, Medicare es automático solo para las personas que ya están colectando el seguro social desde los 62 años. Si tú eres una persona que está colectando el cheque del seguro social desde los 62 años, la tarjeta de Medicare te va a llegar automáticamente, ¿de acuerdo? Pero si tú no estás colectando el cheque del seguro social, te toca visitar la oficina, llamar al seguro social o gestionar tu inscripción en línea, ¿de acuerdo? Tienes que, no es automático, es solo automático para las personas que están colectando el cheque del seguro social, ¿de acuerdo? Ahora, si eres mayor, si de repente tú tienes aseguranza en tu trabajo y quieres hacer tu transición a Medicare, ¿sí? Solo tienes que llenar dos formas, la L564 y la 40B. La 564 y la 40B, ¿sí? Una demuestra que tú tienes aseguranza en el trabajo y puedes hacer tu transición a Medicare y la otra es para solicitar la parte B, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes aseguranza en el trabajo, habla con tu agente y que te envíe por correo electrónico esas dos formas. Y si no tienes agente, pues nos das una llamadita y con mucho gusto te vamos a asesorar. Walter, yo tengo el plan de Obamacare. ¿Obamacare reemplaza a Medicare? Muy sencillo. No. Los planes de Obamacare no reemplazan a Medicare. ¿Ok? ¿Por qué? Eso ya es otro tema, pero ten presente de que si tú tienes un plan del mercado de salud, te toca inscribirte en Medicare. Walter, ¿Medicare es obligatorio? Bueno, eso depende. Depende. Si tú ya estás retirado, ¿verdad? Si ya estás colectando tu cheque del Seguro Social, te toca. El Seguro Social, ellos te van a mandar la tarjeta y te van a decir, señor, a partir del mes que cumple 65, su Medicare va a ser efectivo. No tienes de otra. Ahora, si tienes Obamacare, si tienes que inscribirte en Medicare, porque Medicare, Obamacare no reemplaza a Medicare. Walter, ¿qué pasa si yo tengo aseguranza en mi trabajo? ¿Es verdad que yo puedo posponer mi inscripción en Medicare y quedarme con la aseguranza del trabajo? La respuesta es depende. Depende. Si tú tienes, si en tu trabajo te dan aseguranza y hay menos de 20 empleados, ¿sí? Hay menos de 20 empleados, entonces, por lo general, te corresponde inscribirte en Medicare, ¿sí? Pero si en tu trabajo hay más de 20 empleados, existe la posibilidad de que tú puedas conservar, quedarte con la aseguranza del trabajo y posponer la inscripción de la parte B hasta más adelante. Pero en este caso es mejor que hables con un agente para confirmar si es la mejor opción, ¿de acuerdo? Puede ser que de repente te salga mucho más barato quedarte con Medicare o de repente Medicare sea mucho mejor seguro que el plan que tienes. Pero eso depende de caso en caso, ¿ok? Así que si tú tienes, si hay más de 20 empleados en tu trabajo, es posible de que tú puedas conservar la aseguranza del trabajo, pero tienes que conversar con tu agente de seguros de Medicare, ¿de acuerdo? Y si no tienes agente, pues con mucho gusto nos puedes dar una llamadita o pasar por la oficina, ¿ok? La dirección al principio de la presentación. Bueno, ya ordenaste tu tarjeta, ¿sí? Ya te inscribiste, te llegó la tarjeta. Walter, ¿qué cosa es esa tarjeta azul, rojiblanca que me llegó? Porque te va a llegar una tarjeta azul, rojiblanca, ¿sí? Te va a llegar una tarjeta azul, rojiblanca. Muy sencillo, muy sencillo. Esa tarjeta azul, rojiblanca te va a dar dos beneficios. La parte A y la parte B. La parte A es un seguro de hospitalización y la parte B es un seguro de doctores, ¿de acuerdo? La parte A, repito, la parte A es un seguro de hospitalización y la parte B es aseguranza de doctores, ¿sí? Walter, ¿cuánto cuesta la parte A y la parte B? La parte A, por lo general, cuesta cero dólares. La gran mayoría de personas paga cero dólares por la parte A, ¿sí? Si tú has contribuido, si tú has trabajado en los Estados Unidos bajo planilla, ¿no? Y has contribuido con tu impuesto del Medicare, ¿sí? Por lo menos diez años, entonces la parte A te sale cero dólares, ¿sí? Tienes que haber contribuido con ese impuesto aproximadamente diez años, lo que equivale a ciento veinte meses o cuarenta trimestres o lo que se conoce como los cuarenta créditos. Es decir, tener un crédito equivale aproximadamente a tres meses de contribución, ¿de acuerdo? Walter, ¿qué es lo que sucede si yo acabo de llegar al país o no tengo los suficientes créditos? Bueno, ahí te va a tocar pagar por la parte A, ¿de acuerdo? Te va a tocar por la parte A cuánto, eso va a depender de persona en persona y tienes que llamar al Seguro Social para averiguar. Walter, ¿y si tengo que pagar por la parte A? Bueno, hay formas de poder evitar o eliminar la parte A aún así tengas que pagar, pero pues tienes que sentarte con tu agente a conversar y si no tienes agente, pues nos das una llamadita. La parte A, por lo general, por lo general, la mayor parte de gente paga cero dólares al mes, ¿de acuerdo? Y la parte A está relacionada a cuánto, durante cuánto tiempo tú has contribuido con el impuesto de Medicare. La parte B, la mayoría de gente paga en el 2023 164 dólares con 90 centavos. 164 dólares con 90 centavos. Ahora, esta parte B está relacionada con tu ingreso. Hay personas que por la parte B no pagan absolutamente nada y por lo general son las personas que tienen el Medicaid o el Medical o el Access, ¿no? Básicamente son personas de bajos recursos y no pagan nada ni por la parte A ni por la parte B. De la misma forma, hay gente que tiene ingreso alto y puede pagar hasta más de 500 dólares por la parte B, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general, esta tarjeta, ¿sí? Te cuesta 164 dólares con 90, ¿de acuerdo? Ahora, tienes que tener mucho cuidado porque lamentablemente mucha gente piensa, mucha gente piensa que con esa tarjeta ya tienes todo, Walter, ya me llegó mi tarjeta de Medicare, ya no tengo que hacer absolutamente nada. Y no es así. Lamentablemente esa tarjeta de Medicare sola no te va a servir de mucho, ¿de acuerdo? Mucha gente dice, Walter, ¿sabes qué? Con esa tarjeta yo voy a recibir beneficio dental, yo voy a tener gastos funerarios, me los van a cubrir. Y lamentablemente no es así, lamentablemente no es así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta tarjeta, esta tarjeta solita no te cubre medicinas, esta tarjeta solita no te cubre dentista, oculista o gastos funerarios. Si tú eres casado, tu viudo o tu viuda solamente va a recibir del Seguro Social un cheque de 220, 250 dólares, que como dice un cliente, no alcanza ni para las galletas ni para las flores, ¿de acuerdo? Así que esa tarjeta sola no sirve, esa tarjeta solita no sirve de mucho. ¿Por qué digo de mucho? ¿Por qué? Porque digamos de que tú eres hospitalizado u hospitalizada y solamente tienes esa tarjeta, ¿de acuerdo? Y solamente tienes esa tarjeta, ¿sí? Y tú eres hospitalizado, al menos por un día tú vas a tener que pagar 1,600 dólares. Te quedes 1, 15, 20, 30, 40 días, te toca pagar 1,600 dólares de una. ¿Sí? Por eso esa tarjeta sola no te sirve. Ahora, si tú tuvieras que ir al doctor, hacerte chequeos y solamente tienes esa tarjeta, tú vas a ser responsable de facturas hasta llegar a los 226 dólares por todo el año. ¿Sí? Y una vez que tu factura sumen 226 dólares, a partir de ahí tú eres responsable del 20% de los costos. ¿Sí? Del 20% de los costos. Y lo peor de todo es que no tiene límite. ¿Sí? Así que esta tarjeta sola no te va a servir. ¿Sí? Entonces, Walter, ¿cuál es la solución? ¿Para qué me mandan esa tarjeta entonces? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Si tú abres tu libro Medicare y usted, en la página número 10 te dice muy claramente, te dice claramente que cuando tú te escribes en Medicare por primera vez y en algunas épocas del año, existen dos formas principales de cómo elegir tu cobertura. Dos. Dos formas. La primera forma es el Medicare original, que es la tarjeta que ves ahí en la izquierda. ¿Sí? El Medicare original. Y la segunda forma es el Medicare Advantage. Walter, yo pensé que habían como 40 planes por condado. Bueno, sí los hay, pero esos 40, 40, 50, 70 planes, caen dentro de una de estas dos categorías. Entonces, aquí la clave es entender la diferencia entre una opción y otra. ¿Sí? Por un lado está el Medicare original. ¿Sí? En el lado izquierdo, el Medicare original. Entonces, tú dirás, Walter, ¿por qué el gobierno a mí me da eso como una opción si tú me acabas de decir hace un par de minutos que la parte A y la parte B no cubren mucho? Bueno, lo que te dice el gobierno es lo siguiente. El gobierno dice, bueno, ¿sabes qué? Nosotros estamos conscientes de que esa tarjeta no cubre mucho. Entonces, si tú te decides ir por esa tarjeta azul, roja y blanca, tú necesitas una segunda tarjeta conocida como el Medigap o el Medicare suplementario que básicamente cubre lo que la parte A y B no cubre. ¿De acuerdo? Y no solamente eso. Necesitas una tercera tarjetita conocida como la parte D de dedo. ¿Sí? La parte D que es tu plan de descuento en las medicinas. Entonces, si tú te vas con el Medicare original, que es la opción de la izquierda, vas a necesitar, vas a caminar por el mundo con tres tarjetitas. ¿De acuerdo? Esa es la primera opción. La segunda opción, que es la opción de la derecha, la del Medicare Advantage, es básicamente un, es una alternativa a tener tres tarjetas. En vez de tener tres tarjetas, lo que te dice el gobierno es, bueno, usted puede, en vez de tres tarjetas, usted puede optar por una opción, por tener una tarjeta, ¿verdad? Mientras que en el lado izquierdo tú usas la tarjeta del gobierno como aseguranza primaria, con el Medicare Advantage, tú reemplazas todo lo de la izquierda para tener una aseguranza, una sola tarjeta que te incluye beneficios de doctores, hospitales, medicinas y beneficios adicionales. ¿De acuerdo? Estos planes de Medicare Advantage son ofrecidos por compañías privadas. Mientras que en el lado izquierdo, con el Medicare original, es una cobertura del gobierno, una cobertura federal. ¿De acuerdo? Esas son las dos opciones que tú tienes que entender. Si tú en este momento tienes un plan de Medicare y no sabes de lo que estoy hablando, entonces, honestamente, solo te dieron, te enseñaron una cara de la moneda. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí en adelante es entender la diferencia entre tener Medicare original con el Medigap y el Medicare Advantage. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a explicar la diferencia. Vamos a hablar de la primera opción. Déjame guardar esto por acá. Vamos a hablar de la primera opción que es tener el Medicare original. ¿De acuerdo? La primera opción te dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Este, tú vas a... Ups, espérame un segundito. Déjame esconder esto por acá. O sea, perfecto. Entonces, si tú decides tener el Medicare original, tú vas a recibir tu tarjeta de Medicare, ¿verdad? Ya sea te llegó o llamaste, vas a recibir la tarjeta de Medicare. La tarjeta de Medicare, por lo general, cuesta 164 dólares con 90 centavos. ¿Sí? Ahora, también mencionamos hace unos minutos que esta tarjeta solita no te va a servir. ¿Por qué? Porque esta tarjeta, obviamente, te da beneficio de hospitales y doctores, pero solo un beneficio parcial. Porque si solo te quedas con esa tarjeta y eres hospitalizado, te va a tocar pagar un ojo de la cara por quedarte en el hospital. 1,600 dólares de deducible. Y si necesitas doctores, te va a tocar pagar 226 dólares de deducible. Y después de eso, el 20% de los costos. ¿De acuerdo? Por eso, esa tarjeta sola no te va a servir. Ahora, lo que te dice el gobierno es lo siguiente. Si tú decides irte con el Medicare original, tú tienes que tomar una segunda tarjeta conocida como el Medicare suplementario o Medigap. Que tiene un costo. ¿De acuerdo? Si tú tomas el Medigap o Medicare suplementario, básicamente, al tener la segunda tarjeta, lo que va a pasar es va a eliminar tu costo de hospitalización. Y va a eliminar ese 20% en gastos de doctores. En otras palabras, si Dios no quiera algo catastrófico a ti te suceda, tu costo, si tú tienes el Medicare con el Medigap, tu costo de hospitalización va a ser cero. Y tus gastos durante el año, en un peor de los casos, no van a exceder los 226 dólares. Si tienes el Medicare con el Medigap. ¿De acuerdo? Ahora, básicamente, también el gobierno te dice de que si tú decides ir por esta opción, vas a necesitar una cobertura, un plan de descuentos en tus medicinas. ¿De acuerdo? En otras palabras, la tarjeta de Medicare sola. Si tú decides tomar el camino del Medicare original, la tarjeta de Medicare sola no te va a servir. Necesitas una segunda tarjeta, que es el Medigap, y una tercera tarjeta, que es el plan de medicinas, que es tu plan de descuento en las medicinas. Si tú decides ir por este camino, básicamente, tú estás aceptando usar la tarjeta del Medicare como aseguranza primaria. ¿De acuerdo? Tú estás aceptando usar la tarjeta del Medicare como aseguranza primaria. ¿De acuerdo? Esa es la primera opción. Tener el Medicare con el Medigap y el plan de medicinas. Ahora, vamos a hablar del plan de Medicare Advantage. Si tú decides irte con el plan de Medicare Advantage, básicamente, también te va a llegar la tarjeta de Medicare. También te va a tocar pagar los 164 con 90. Sin embargo, si tú decides irte con el Medicare Advantage, tú vas a declinar usar esta tarjeta. Tú la vas a guardar en tu caja fuerte. Vas a decir, no, yo no quiero usar la tarjeta del gobierno. Declinas tú ese beneficio para reemplazar todo lo que está en la izquierda por una aseguranza privada conocida como Medicare Advantage o parte C, que básicamente es una sola tarjeta que incluye beneficios equivalentes, ¿no? Te dan beneficios de doctores, hospitales, medicinas en algunos casos y beneficios adicionales como visión, dentista, gimnasio, reembolso, tarjeta Fletch, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y por lo general, los planes de Medicare Advantage cuestan cero dólares al mes. ¿Sí? Walter, ¿en serio? O sea, no voy a tener que pagar absolutamente nada. ¿Es gratis? Disculpame, nada es gratis en esta vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que la mensualidad sea cero dólares, los planes de Medicare Advantage vienen con un plan de copagos, que son gastos adicionales. Copa, el hecho de que la mensualidad sea cero dólares no significa que tú te vas a liberar de gastos. Entonces, cada plan de Medicare Advantage tiene una lista de costos, que copago por la visita del doctor, copago por el especialista, copago por la hospitalización, copago por el rayos X, copago por el hospital, copago, copago. Entonces, recuerda de que si tú eliges un plan de Medicare Advantage, tú estás básicamente renunciando a usar el beneficio del gobierno para reemplazarlo solo con una tarjeta, que por lo general cuesta cero dólares, pero que dependiendo el plan te da un menú de precios, un menú de copagos. ¿De acuerdo? Entonces, la clave aquí es entender la diferencia entre una opción y otra. ¿De acuerdo? Entre una opción y otra. Y eso es lo que vamos a pasar a explicar. Y aquí, como decimos, llegamos a la catarsis de la presentación. ¿Por qué? Porque básicamente la diferencia la hacemos basada en la necesidad de los clientes. Por ejemplo, tú dirás, Walter, ¿cuál es la diferencia entre una opción y otra? ¿Existen mensualidades aparte de los 164 de la parte A y la parte B? Si tú decides irte con el Medicare y el Medigap, ¿verdad? Básicamente, sí. Tú vas a tener que pagar por tu Medicare, por tu parte A y tu parte B, pero también vas a tener que pagar una mensualidad por el Medigap y una mensualidad por la parte D, que es el plan de descuento en las medicinas. ¿De acuerdo? Ahora, por el plan de Medicare Advantage, ¿de acuerdo? O sea, tú no te liberas de pagar los 164, pero el plan Advantage que tú vas a usar, por lo general, si tú eliges un plan HMO, cuesta cero dólares. El PPO tiene pagos mínimos. Hay PPO que cuestan desde cero dólares al mes, 15, 20, 30, dependiendo del condado. ¿De acuerdo? Pero por lo general, el costo mensual de los planes Advantage son mucho menores que los de el Medicare con el Medigap y la parte D. ¿De acuerdo? Ahora, tú dirás, Walter, Dios no quiere algo catastrófico suceda. ¿Cuánto es lo máximo que yo voy a gastar durante el año en facturas? Si a mí me dio un ataque al corazón, me dio un cáncer y tengo que ir a que examen aquí, que examen allá. ¿Cuánto es lo máximo que yo voy a pagar en facturas durante el año? Bueno, si tú tienes el Medicare con el Medigap, Dios no quiera algo catastrófico a ti te suceda. Lo máximo que va a salir de tu bolsillo durante el año son 226 dólares durante todo el año. 226 dólares durante todo el año. Con el plan Advantage, la cosa es un poco diferente. Los planes Advantage tienen lo que se llama el out of pocket. Es decir, en cada condado existen aproximadamente 40, 42 planes de Medicare Advantage y cada plan tiene un menú de precios. ¿Verdad? ¿Qué 5 esto? ¿Qué 10 el examen? ¿Qué 20 esto? ¿20 el otro? Y tú dirás, bueno, ¿hasta cuándo yo voy a pagar? ¿Verdad? Entonces, los planes de Medicare Advantage te dicen, mire, señor, usted pague lo de la lista del menú de precios, pero cuando usted llegue a este límite, que es el out of pocket, nosotros vamos a cubrirlo después de ahí al 100%. Esos límites varían de plan en plan. Hay planes que te dicen, señor, señora, lo máximo que usted va a gastar durante el año en facturas son solo 500 dólares. Como hay planes, y los he visto, donde el límite de gasto anual pasa a los 10 mil dólares. Y lamentablemente mucha gente no se entera de esto porque existen agentes que le dicen, sí, señora, cuesta cero dólares, no se preocupe, cubre todo, no paga nada. Y al final terminan pagando los platos rotos porque no se enteraron que tenían que pagar factura a facturas hasta llegar a esos límites. ¿De acuerdo? Así que si tú decides tomar un plan de Medicare con Medigap, tú tienes que entender que el límite anual es 226. Pero si tú tomas un plan de Medicare Advantage, habla con tu agente. Oye, me gustaría saber cuál es el out of pocket o cuál es el límite de gasto anual. ¿En qué momento la cobertura va a comenzar a cubrir al 100%? Entonces te tienen que explicar eso. Walter, ¿cuánto pago si visito al doctor o especialista? Por lo general, si tú tienes el Medicare con el Medigap, no vas a pagar por visitas al doctor o especialista. ¿De acuerdo? Y estoy hablando específicamente del plan G. ¿De acuerdo? Una vez que tú cumplas tu deducible de 226 dólares, si tú tienes el plan G, ya tienes cobertura al 100%. Si tú tienes el Medigap plan N, después de los 226 dólares, sí vas a tener que pagar creo 20 dólares por visita al doctor o especialista. Pero básicamente tiene 100% de cobertura. ¿Sí? Ahora, con el plan de Medicare Advantage, eso depende del plan. Depende del plan. ¿De acuerdo? Hay planes que te dicen. ¿Sabe qué, señor, señora? Si usted usa nuestro plan, no va a tener que pagar nada por visitas al doctor primario o especialista. Pero hay planes que sí te dicen, usted va a pagar 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares. Entonces, conversa con tu agente referente a cuánto yo voy a tener que pagar por la visita al doctor o al hospital. Por la visita al doctor o especialista, perdón. Walter, ¿tengo acceso a elegir los doctores y hospitales que yo quiera? Bueno, si tú tienes el Medicare con el Medigap, por lo mismo que tú tienes la tarjeta del gobierno, tú tienes luz verde para ir a cualquier doctor y hospital de los Estados Unidos que acepte el Medicare, que es la gran mayoría. Por otro lado, si tú tienes el plan de Medicare Advantage, solo estás restringido a ir a los doctores dentro de la red o, en su defecto, a los doctores que acepten trabajar con el seguro. ¿De acuerdo? Eso tienes que tomarlo en consideración. Walter, necesito referido para ir al especialista. Mucha gente sabe cómo funciona el referido, pero si no sabes cómo funciona el tema de los referidos, te lo paso a explicar. Ahora, digamos de que a ti te dé, pues, un dolor de pecho, ¿verdad? Te diga, ah, me duele el pecho, me duele el corazón derecho, como diría, ¿no? Me duele el pecho, me duele el corazón, y lo primero que se te viene a la mente es, ¿sabes qué? Voy a ir de visita al cardiólogo, ¿correcto? Entonces, tu aseguranza, por lo general, ellos te dicen, ¿sabe qué, señor? Un momentito, usted no puede ir de frente al cardiólogo. Usted primero tiene que pasar por el doctor primario para que el doctor primario lo derive o lo haga el referido a un especialista. La mayoría de seguros funciona así, ¿de acuerdo? Pero si tú tienes, si tú tienes el Medicare con el Medigap, ¿de acuerdo? Tú no vas a tener ese problema, ¿de acuerdo? Tú vas a poder ir de frente al especialista. Ahora, si tú tienes un plan de Medicare Advantage, específicamente un plan HMO, tú vas a necesitar referidos para ir al especialista, ¿de acuerdo? Ahora, si tú eres una persona de repente sana, ¿sí? Por lo general, tú sabes bien de que a veces la cita para los doctores te lo pueden dar el próximo mes. Y si te dan un referido y te puedes esperar dos meses más, pues no hay problema. Pero una persona que está viendo muchos especialistas, pues tienes que pensarlo dos veces, ¿de acuerdo? Porque si tú quisieras un plan de Medicare Advantage y no quieres lidiar con el tema de los referidos, se recomienda que consideres en los planes PPO donde no se necesitan referidos. Walter, pago si soy hospitalizado. Si tú tienes el Medicare con el Medigap, tú tienes cobertura de hospitalización al 100%, te quedes 30, 40, 50, 70, 100 días, ¿de acuerdo? Sin embargo, si tú tienes un plan de Medicare Advantage, el costo del plan, el costo de la hospitalización varía de plan en plan. Hay planes que te dicen, mira, ¿sabe qué? Usted solo es responsable de los primeros cuatro días y por cada día usted va a pagar 30, 40, 50 dólares por día, por los primeros cuatro o cinco días. Entonces, si tú tomas un plan de Medicare Advantage, tú tienes que hablar con tu agente y preguntarle, mira, ¿por cuántos días yo soy responsable y cuánto yo voy a pagar por día? ¿De acuerdo? Walter, ¿sabes qué? Si me da un cáncer, en mi aseguranza, yo tengo que pagar por la quimioterapia. Si tú tienes el Medicare con el Medigap, la respuesta es no. No tienes que pagar por la quimioterapia si tú tienes el Medicare con el Medigap, siempre y cuando la quimio sea administrada en un centro médico u hospital intravenosamente o en algunos casos oralmente, ¿sí? Ahora, con el Medicare Advantage, por lo general, tú eres responsable del 20% de los costos, ¿de acuerdo? Walter, si yo tomo el Medicare con el Medigap, ¿me incluye cuidado dental y de visión? La respuesta es no. Sí, la respuesta es no. Si tú decides tomar un plan de Medicare con Medigap, a ti te tocaría tomar un plan dental aparte, porque Medicare, Medigap y parte de eso lo tienes hospital, doctores y medicinas, más no, cuidado dental y de visión. Pero si tú tienes un plan de Medicare Advantage, por lo general, los planes de Medicare Advantage, ¿sí? Los planes de Medicare Advantage incluyen beneficios dentales y de visión, ¿de acuerdo? Muchas personas, este es problema para muchas personas que han tenido, han sido tratadas, tienen tratamientos, etcétera, etcétera, las autorizaciones previas para tratamientos. No sé si has escuchado o no, es que lo que pasa es que mi aseguranza no, no autorizó ese tratamiento, no autorizó cierto tipo de, de chequeo. Ok. Si tú tienes el Medicare con el Medigap y el doctor considera que cierto tratamiento, chequeo es médicamente necesario, tú vas a tener, básicamente, no vas a tener ningún problema, no vas a tener problemas con autorizaciones para tratamientos. Si tienes el Medicare con el Medigap, por lo general, si tú tienes el plan de Medicare Advantage, tú vas a tener que lidiar con el tema de las autorizaciones previas porque ni siquiera es el doctor. La aseguranza evalúa si aprueban los tratamientos, ¿de acuerdo? Walter, mi cobertura brinda gastos funerarios en ninguno de los casos. Los planes de Medicare, ya sea Medicare con Medigap o Medicare Advantage, ofrece una cobertura funeraria. Ahora, tú tienes que entender algo. No hay una opción mejor que otra, ¿de acuerdo? No hay una opción mejor que otra. Lo que yo siempre digo es que tú tienes que elegir el, la cobertura que esté dentro de tu presupuesto, ¿de acuerdo? Y tú tienes que saber, básicamente, de qué pie coge a cada opción para tú poder estar preparado, ¿no? Para poder preparar cualquier gasto potencial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, voy a tomar un poquito de agua que se me secó la garganta. Por ejemplo, aquí tú ves de que si tú te vas con el Medicare y el Medigap, tú estás viendo que el Medicare con el Medigap no te cubre plan dental. Entonces, si tú decides, si tú dices, Walter, ¿sabes qué? A mí me encanta la opción del Medicare con el Medigap. ¿Por qué? Porque tengo 100% de cobertura y no tengo que preocuparme de nada. Pero, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque no me da ninguna cobertura dental. Entonces, tienes que conversar con tu agente para que, pues, te pueda ayudar a llenar ese vacío con un plan dental que no es muy costoso, ¿de acuerdo? O un plan de visión, ¿de acuerdo? Ahora, de repente tú me dirás, Walter, a mí me gusta el tema del Medicare Advantage. Pero, ¿sabes qué? Este tema de los costos de hospitalización a mí me preocupan porque mi plan de Medicare Advantage tiene, mi plan de Medicare Advantage tiene un costo de hospitalización de cuatro días, cinco días y cada día tengo que pagar por esos cinco días, 100, 200, 300 dólares por día. Entonces, en ese caso, si tú crees que esa es una limitación de tu plan, tú puedes hablar con tu agente y preguntarle acerca de los planes de indemnización hospitalaria. Los planes de indemnización hospitalaria básicamente lo que hacen es te pagan esas facturas, te indemnizan por cualquier gasto de hospitalización que tú hayas tenido, ¿me entiendes? Te cubre eso, ¿de acuerdo? Y no es muy caro, no es muy caro. ¿De acuerdo? O de repente dirás, mira, Walter, ¿sabes qué? A mí me gusta el plan de Medicare Advantage, pero hay una cosa que no me gusta eso de pagar el 20% de gastos de cáncer. ¿De acuerdo? Este gasto habla con tu agente porque esta limitación de los planes del Medicare Advantage puedes tú hablar acerca de una póliza de cáncer con tu agente. ¿De acuerdo? Hay planes de cáncer que no cuestan más de 50 centavos por día. ¿De acuerdo? Sí, cuestan menos que una suscripción de Netflix. Cuestan menos que una suscripción de iTunes. Así que la idea es hacer, pues, poder saber de qué las limitaciones de tu opción y poder potencialmente, es mejor lidiar con, es mejor tomar acción preventiva que lidiar con control, pues, que lidiar con control de daños. ¿Me entiendes? Entonces, de esa forma tú eres proactivamente, tomas acción preventiva. De repente tú dirás, mira, ¿sabes qué, Walter? Yo necesito póliza de cáncer si tomo el Medicare por Medigap. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. El Medicare con Medigap te cubre la quimioterapia. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si tú eres una persona que dice, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a usar la medicina tradicional. Yo no quiero hacerme cáncer. Yo necesito hacerme un tratamiento. O, de repente, voy a necesitar hacer un gasto. Necesito que un pariente mío venga a ayudarme. Voy a dejar de trabajar. Voy a dejar de producir. También puedes usar una póliza de cáncer si tú tienes el Medicare con el Medigap que pueden cubrir gastos que no son cubiertos por el Medicare. ¿Verdad? Cuando, pues, pasó el tema de mi mamá, ¿de acuerdo? La hermana de mi mami, mi tía Juanita, que en paz descanse, pues, tuvo que venir de viaje para apoyarla no solo en quehaceres de la casa, quizá, pero también moralmente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente uno se siente a uno, los temas de la quimioterapia lo malogran a uno hormonalmente. Y sabes a lo que me refiero. De repente, tú dices, mira, Walter, ¿sabes qué? Me gusta el Medicare con Medigap, me gusta el Medicare Advantage. ¿Y qué hago con gastos funerarios? Bueno, puedes hablar con tu agente acerca de gastos funerarios también. Si mucha gente prefiere asegurarse, pues, Dios no quiere algo suceda, no quiere que los familiares, los hijos tengan que pasar por situaciones económicas o de repente necesitas una ceremonia decente. Puedes hablar con tu agente referente a esto, ¿de acuerdo? Así que tómale un pantallazo, retrocede los últimos 5 o 10 minutos de la presentación porque esta parte de la presentación es muy importante. Entonces, como yo digo, no hay una opción mejor que otra, no hay una opción mejor que otra. Mi consejo para ti es que toma la mejor aseguranza dentro de tu presupuesto. Nadie te va a venir a decir que el Medicare original con el Medigap es mejor o que el Medicare Advantage es mejor sin antes haberte explicado, ¿no? Y haberte, pues, básicamente hecho una evaluación personal. ¿Cuál es mejor? Esa no es la pregunta. La pregunta correcta es ¿cuándo es mejor? ¿Cuándo es mejor el Medicare original con el Medigap? ¿Cuándo es mejor el Medicare Advantage? Si tú eres una persona que básicamente quieres presupuestar, quieres costos fijos, que dice, mira, ¿sabes qué, Walter? Yo solo quiero pagar mi mensualidad y no preocuparme de facturas. Quizá el Medicare original con el Medigap es la mejor opción porque tú solo te vas a ser responsable de tu mensualidad, ¿de acuerdo? Y el deducible anual es mínimo, ¿de acuerdo? De repente quieres tú tener la libertad de poder ir a ver a cualquier doctor o especialista en los Estados Unidos que acepte Medicare y tú tener esa libertad de tú mismo elegir a tu doctor, lo puedes hacer, ¿sí? Si no quieres referidos, no quieres autorizaciones previas, quizá el Medicare original con el Medigap es la mejor opción para ti porque al tú tener, entrar con la tarjeta del gobierno, tienes luz verde para poder ir a cualquier doctor u hospital de los Estados Unidos y ser atendido si cualquier tratamiento es médicamente necesario. Ahora, el Medicare Advantage, si de repente tú dices, mira, Walter, sabes que yo, mi presupuesto es limitado, yo necesito pagar una mensualidad baja, quizá el Medicare Advantage con el Medigap es lo que más te conviene, ¿de acuerdo? Obviamente, después de haberte asegurado que tus doctores, tus hospitales, tus medicinas estén cubiertas por el plan y tú estés enterado de los números y de cómo funciona el plan, ¿de acuerdo? O de repente quieres tomar ventaja de beneficios adicionales, ¿no? Como de repente tomar ventaja del transporte, cuidado dental, división, reembolso, tarjeta flex, etcétera, etcétera, ¿sí? No hay una opción mejor que otra, cada opción, la opción varía de cliente en cliente, ¿sí? Ahora, ¿dónde consigo más información? Puedes ir a la página de Medicare.gov, también puedes visitar nuestro canal en YouTube Aprendiendo Medicare, tenemos más de casi 600 videos gratis en español con tutoriales y clases de cómo funciona Medicare y las preguntas, casi todas las preguntas sabidas y por haber han sido respondidas en un video y están ahí, toma ventaja de eso, ¿sí? Tenemos también disponibilidad, hablé acerca de los libros que escribí, están disponibles en Amazon y pues, obviamente, si necesitas ayuda, ¿verdad? Si necesitas ayuda y pues necesitas a un agente, puedes, ups, voy a poner esto acá disponible, voy a copiar esto acá y pegarlo aquí. Perfecto, vamos a ver acá, vamos a retroceder. Aquí está, si necesitas agente, ¿de acuerdo? Puedes llamarnos al número que aparece en la pantalla, tenemos licencia en 40 estados, ¿de acuerdo? Podemos hacer una cita telefónica, podemos conversar, reunirnos virtualmente y con mucho gusto vamos a, te voy a poder ayudar. Si vives en el área de Miami, ¿de acuerdo? Nuestra oficina, ahí está la dirección, estamos en la ciudad del Doral, en el downtown, nos llamas, ¿sí? Para hacer una cita presencial y poder atenderte, ¿verdad? Vamos aquí a conversar referente a tu situación, toma nota, pero llámanos, llámanos para hacer una cita aquí en la oficina, ¿de acuerdo? Y pues, si no hay preguntas, quiero agradecerte por haber, pues, estado conectado en la clase. Si estás interesado también en hacer una cita virtual, que te llamemos, aprieta el botón que dice hacer cita para, pues, decirnos el día y la hora que quieres que te contactemos para poder hacer tu inscripción o conversar referente a tu situación, ¿ok? Sin más nada, Dios me los bendiga, ¿sí? Espero, pues, que hayan disfrutado de esta clase tanto como yo y, pues, a la orden para lo que necesiten. Se citen, mi número está en la pantalla y aquí estoy al pie del cañón para responder cualquier pregunta que tengan. Cuídense mucho, Dios los bendiga y, pues, hasta la próxima clase. Adiós.